Memoria Selectiva, el 2016 que justamente afectó a Manavilla Esmeralda, justamente en mi provincia, las condiciones económicas eran distintas y eso es importante que el presidente lo evalúe para que no compare papas con chochos y que en este momento diga que la revolución ciudadana no está de acuerdo con el incremento del IVA cuando nosotros lo promovimos en el 2016. Eran condiciones completamente distintas, que en este momento subir el IVA sería pegarle una puñalada a la escuálida economía de los sectores empobrecidos de este país. Hay otras alternativas, se las estamos dando, ojalá el presidente las tome de buena forma y que vea en la Asamblea Nacional gente que también le preocupa al país, aquí no hay doble moral, ni pensamos distinto, cuando hemos apoyado a presidente en sus iniciativas es porque creemos que hay que poner el hombro para el país, pero cada vez que el presidente no está de acuerdo con alguna decisión nuestra, nos descalifica, que si pensamos distinto, que doble moral. No, presidente, aquí hay un grupo de ciudadanos que también le preocupa al país y que ya gobernamos y como ejercicio de gobierno sabemos qué se tiene que hacer. Una cosa es recién estar aprendiendo a gobernar y otra cosa es, presidente, gobernar. Y esperamos que en ese sentido escuchen nuestras propuestas porque son justamente de buena intención para que el país salga de ahí. Gracias.